1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 9, 10 7, 10 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 19 20 20 21 22 23 23 24 25 25 25 27 29 29 25 25 25 25 25 26 26 26 27 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 32 30 31 32 32 31 32 32 32 32 32 33 La vida no es fácil No quiero hablar de eso ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer?